Música Venga Alex, tu primera bici, ¿cómo lo recuerdas? Música La primera bici en Benjamines me dejaron en una tienda de ahí de malotías, o sea una tostada, y la primera que me compró mi padre en una Racesa, recuerdo. ¿Y la afición? ¿De dónde te viene la afición por el ciclismo? En la oscura me apuntaba a todo y pues entre ellos al ciclismo y luego pues me gustaba, andaba en la bici en el caserío y bueno pues cada vez me gustaba más y pues... ¿Pero desde el primer momento pensabas en correr en bici, en ser ciclista o solamente era juego como...? Era, eso es, me gustaba, pues me apuntaba a pelota, a fútbol, a baloncesto, pues al ciclismo también, y andaba en Benjamines y Arabines pues dando vueltas en los polígonos y... Y de ahí pues poco a poco, pues bueno, ya me centré más en pelota, en la pelota y ciclismo y luego ya más en ciclismo ya. ¿Eso cuándo fue? ¿En serio, en serio ciclismo? En cadetes ya cogí... ¿15-16 más o menos? ¿15-16 años? Sí, por ahí, no sé, no sé cuándo. Ya, ya. En cadetes. Sí, ya, cuando gané ya la primera carrera ya cogía más en serio ya. Bueno, la afición, si tenemos algo chulo yo creo en el norte es la afición por el ciclismo, somos referente. ¿Qué imagen tienes tú de la afición del ciclismo aquí en el norte? Bah, siempre, eso es, hemos sido, ¿no?, referentes, ¿no?, en cuanto a la afición. Yo siempre recuerdo la etapa de Bilbao que en la Vuelta a España que había pues un montón de gente ahí animando y bueno, tengo ahí, ¿no?, ese recuerdo, pero siempre hemos sido referentes, sí. Ahora, CAS con un nuevo equipo de embajadores vuelve al ciclismo después de muchísimos, muchísimos años. ¿Cómo ves esta iniciativa? Que CAS vuelva al ciclismo apoyando a las organizaciones y sobre todo entrando poco a poco en el ciclismo. Bueno, antes también estaba, ¿no?, CAS. Bueno, recuerdo que había un equipo que, pues había ciclistas buenos de aquí. Y es bonito, ¿no?, que una marca así, pues que empiece otra vez a apoyar el ciclismo y bueno, si seguimos así, pues yo creo que es un buen camino. Alex, tú eres un corredor allá de referencia, eres uno de los mayores exponentes que tenemos para la victoria. ¿Cómo te sientes? Bueno, referente, no sé, ahí estamos y bueno, cada año, ¿no?, dando pasos y yo creo que vamos por un camino y ahora además tenemos las carreras de casa y bueno, con ganas de hacerlas bien. Vienes de hacerlo bien, vienes de hacer buenas carreras, ya entras en ese abanico de corredores especialistas para algunas carreras. ¿Te sientes un corredor de referencia ahora mismo? Bueno, de referencia no sé, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Me he sentido bastante bien en este inicio de temporada y bueno, he estado ahí luchando por la victoria en unas cuantas carreras y bueno, yo creo que ese es el camino. La gente habla de Alex Aramburu, como os hablaba de los Purito y compañeros, ¿y el mote tú tienes? ¿Te han puesto algún mote o todavía no? Por ahora me llaman Aramburu y espero que sea así. Bueno, mientras llaman Aramburu no vamos mal, ¿no? Eso es. Oye, una carrera que tengas así en un buen recuerdo, suele ser normalmente victorias, pero en tu caso… Tengo muy buen recuerdo de la carrera de Bilbao en la etapa de la Vuelta a España, que hice segundo y por detrás de Gilibert. Fue una carrera que me sentí muy bien, muy a gusto, no sé, cerca de casa. Y luego pues otra, por decirte también, pues San Remo, ¿no? Es una clásica que me ha gustado, ¿no? El año pasado estuve adelante ahí, pues disputando y bueno, este año también he vuelto a repetir y bueno, pues me gustaría hacerla bien también otros años. Un referente del equipo Kass, como fue Son Kelly, y había ganado también San Remo. ¿Qué te faltó este año para ganar San Remo? Faltar, no sé. Pasan muchas cosas en pocos segundos y yo creo que es muy difícil acertar. Y más con esa gente que… pues con a Philip, Van der Poel, Van Aert, que andan… además andan ahora mismo pues muchísimo y bueno, yo creo que fue… es una carrera muy difícil para… para ganar o para acertar. ¿Cómo está el ciclismo ahora mismo? A nivel de afición, a nivel de los corredores… ¿Está en buen momento el ciclismo? Bueno, yo creo que aquí al menos en el norte tenemos… hay afición, a la gente le gusta y… es verdad que bueno, el año pasado y este año han sido un poco raros, que van un poco raros, pero bueno, yo creo que este año tenemos más calendaria y más carreras y yo creo que la gente nos sigue apoyando y que… que va todo bien. Si te digo… año 1988… no habías nacido. No, no. Y además tampoco sé mucho yo de historia, pero bueno… Último año del equipo CAS. ¿A qué te suena el equipo CAS? Bueno, que era un equipo referente, ¿no? Un equipo que tenía la gente de casa y que era un equipo bueno. ¿Qué recuerdos tienes tú del pasado, de la historia del ciclismo? ¿Quiénes eran tus primeros referentes aquellos? Bueno, siempre… mis referentes al final, cuando he empezado así serio con el ciclismo, pues han sido siempre los hermanos de Aguirre. También, pues bueno, siempre oíamos lo que habían hecho Indurán y estos ciclistas, pero bueno… mis referentes así… yo creo que han sido siempre los de Aguirre. Eran de Ormezi, que está muy cerca de mi casa y cuando igual yo era juvenil, pues ellos ya estaban, daban bien ya, daban ya… pues tenían su nivel ya y bueno, pues siempre han sido mis referentes. Algunos de los otros invitados que hemos tenido aquí hablaban de la importancia de su primer año como profesional. ¿Qué recuerdas tú de aquel salto al campo profesional cuando tienes la oportunidad de pasar al campo profesional? Yo recuerdo que además anduve un poco molesto de la rodilla y así, fue un invierno un poco especial y luego pues que fui a Francia a correr con Murias y… Buah, era una locura. Acababa justo, justo las carreras. Eso recuerdo que el primer año, la mitad de año, al principio al menos que me costaba, o sea, me costaba terminar, había tensión, era kilometraje, todo. El ritmo, pues era todo diferente. Y luego de ahí adelante, pues igual, ya pues iba un poco cogiendo el ritmo y haciéndome un poco las carreras, pero al principio, uff, me costaba bastante. Cuando recibes la llamada o te encuentras con la persona que te dice que vas a ser profesional, ¿recuerdas el día? Bueno, el día no recuerdo. Me hubiera aficionado, estaba en un equipo de casa y bueno, iba a correr en Guecho, como es taller. Y bueno, recuerdo que me puse muy nervioso, pero bueno, tenía ganas de empezar y bueno, al final pues estuve en Guecho. En un solo invierno, ¿qué cambia? De estar siendo corredor sub-23 a ser corredor profesional y rodeado de muchísimas figuras que muchos de ellos, como es el caso de tus referentes, los hermanos Izaguirre, tiene ese dolor. Chocante, ¿no? Sí, bueno, además estaba en la edad de acabar las prácticas, era ya a trabajar o ya más en serio de ser ciclista y bueno, pues ya pasas a profesionales y bueno, pues ya coges más en serio, ¿no? Entrenas a las mañanas, a la tarde descansas, ya empiezas ya pues en este mundo, que antes pues igual a las mañanas iba todavía a clase, luego a la tarde entrenaba. Ya una vez que termine eso, pues bueno, en vez de empezar a trabajar, pues bueno, seguí en esto del ciclismo. He leído que la gente te ha considerado, te está considerando después de la Sanremo como uno de los ciclistas aspirantes más sólidos que hay, es decir, con mayores garantías. Está siendo muy constante. Si seguimos así, ¿cuáles son las miras que tiene Alex Aramburu de cara al futuro? Bueno, es verdad que bueno, al menos hasta ahora he ido bastante regular y bueno, en las carreras que yo creo que debería estar adelante, ¿no? Pues he estado al menos en la pelea, no he podido ganar ninguna, pero bueno, he estado en la pelea y yo al menos eso lo valoro, ¿no? Y de aquí adelante, pues bueno, las clásicas me gustan y bueno, quiero coger más de experiencia en ellas y bueno, este año también probaré la Amster. Si te digo que me elijas una clásica, ¿con cuál te quedabas? Pues con esa, con la Amster. ¿Y si no es la Amster, para un futuro? No sé. ¿Te ves ganador a Sanremo? Es difícil, no sé. Yo creo que hay opciones, puedo estar en la pelea, pero bueno, yo creo que es muy difícil de ganar. Hay diez segundos que tienes que reaccionar o sí o no. He estado dos veces ahí entre los diez, pero al final acertar o tener las fuerzas para sprintar es muy difícil de gestionar, yo creo. Pero bueno, yo creo que opciones tendríamos. ¿Te sientes un afortunado siendo ciclista profesional? Sí, sí, al final desde pequeño es lo que me ha gustado, ¿no? Andar en bici y dedicarte a ello y estar en un World Tour, pues sí, creo que es de agradecer, sí.